Son tus ojos, tan hermosos, esos ojos, ojos negros que iluminan al mirar, que cautivan al llorar Son tus ojos, ojos negros, si despierto veo tus ojos si dormido yo los miro y no dejo de pensar y no puedo olvidar esos ojos, ojos negros y no dejo y no dejo